¿Cómo queremos a nuestro líder del movimiento? Por eso, los encargados de cada grupo, ahí es donde se tiene que ver esa participación, es firmeza. Somos el pueblo y tenemos que dar la honestidad que el gobierno del pueblo da resultados, y con honestidad, y con transparencia, y con la mano de seguridad, con la gente. El humanismo. La atención de belleza también se llama humanismo. Cuando te duela el dolor de tu prójimo, te sacas lo que tengas que sacar, tu dinero, tu cargo, tu tiempo, tu conocimiento, lo que tengas que dar, lo tienes que hacer allí. Ese se llama humanismo. No importa que no sea de tu pueblo, de tu municipio, de no sea de tu estado. Tenemos que hacer. Esa es la característica del grupo del movimiento. De un humanismo. El uso, el uso. ¿Quién el uso? Así. El 11. El 11. Muchas gracias. Nos lleva, en la ciudad, nos ha dado un informe y nos ha invitado nuevamente a redoblar esfuerzos. Seguir esta travesía es de suma importancia y, por supuesto, ingeniero, asumimos la responsabilidad de que el día martes y de aquí para adelante vamos a ponerle todo nuestro empeño y, sobre todo, exigir solamente lo que nos corresponde como ciudadanos. Creo que el hecho de que nosotros o las organizaciones civiles se encarguen de elaborar proyectos, ingresarlos, buscar su validación, buscar el registro y aunado a ello, gestionarlo, ponerle todavía del tiempo de nosotros sin recibir un recurso para nuestras familias, solamente exigimos algo que se merece el pueblo, vivir con dignidad. Por ello, le demos un fuerte aplauso por haber iniciado esta travesía hace unos años al presidente municipal. ¿Hay una luz en algún lugar? ¿A dónde van los sueños en la humanidad? ¿Hay una luz dentro de ti? ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides y nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. ¡Gracias!